Hola amigos, bienvenidos a la cocina de Justa. Ya sabéis, la cocina de andar por casa. Hoy voy a enseñaros a hacer un bizcocho que según todo el mundo me sale muy bien. Es una receta de mi mujer, que me enseñó ella y yo le he ido perfeccionando. Lo llamo bollo Teresita. Ingredientes, os lo enseño. Tres huevos, un yogur, una medida de azúcar, tres medidas de harina, una medida de aceite de girasol, la ralladura de una naranja y su correspondiente zumo, un poquito de mantequilla para untar el cacharro donde lo vamos a cocinar, a meter un grado hoy día. Es que es muy difícil de conseguir. Venga, nos ponemos manos a la obra y os voy diciendo cómo proceder. Bueno, batimos los huevos bastante. Hay que batir los huevos lo suficiente como para que aproximadamente duplique su huevo. añadimos una medida de azúcar. Para los muy golosos se le puede añadir dos medidas de azúcar, se lo admite perfectamente. Ahora el yogur natural. añadimos la medida de aceite de girasol. La ralladura de naranja. La ralladura de naranja. Ahora, un tema importante para la harina. Las dos medidas de harina, echamos un platito. y lo mezclamos con el sobrecito de levadura. Ese bien preciado que molesté antes, que es importantísimo. A la hora de batir, la vamos a tamizar con un colador, para que quede sueltecito. ¡Vale! Y ahora llega el toquecito de los bollos. Dependiendo de cómo os guste, así lo hacéis. Yo en este caso, este bollo es para mi querida Ica, que está trabajando mucho ahí, ya sabéis, en el hospital dándolo todo. Y se lo voy a hacer de Fideos de chocolate y nueces. Voy a por ello. Fideos de chocolate. A gusto. Y unas nueces. Unas nueces que voy a desmigar. Y se lo añadimos. Y se lo añadimos. Lo removemos. Mirad. Mirad. ¿Lo veis? Esta es la textura que tiene que quedar. Ahora voy a calentar, voy a calentar el horno. Y así, mientras reposa un poquito la masa, lo que tarde en calentar el horno. Y palento. ¿Vale? Vale. Bueno, chicos, ya he echado la masa en el molde, que previamente hemos untado bien de mantequilla, para que luego desmolde bien. Y vamos a proceder a meterlo al horno. Bueno, chicos, pues este es el resultado. Ahora, lo que vamos a hacer es, un truquito, que es el siguiente. Lo vamos a dejar en un paño empapado con agua muy caliente y lo vamos a dejar reposar durante 15 minutitos, para luego desmoldar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!